Bienvenidos al nuevo reality número 6 de BNG Aquí una nueva miembra Hola miembra, ¿cómo estás? A mi amigo el chino A ver, chino, saluda a la cámara A chino le gusta Queen Ah, no, tú sí sabes muchachos, ¿sabes de lo bueno? Ok Esta cámara avanza Donde sigue a Rodo Y a Londra Alias Almendra Se me antojaron unas almendras, lo siento Ok, esta cámara sigue aquí por Central Park Como podremos observar A ver, los muchachos de allá adelante si gustan Ahí avísales, ¿no? Por favor, Rodo Oigan Oigan, adelantado Mira Oigan, si gustan este, saludar a la cámara, estamos en su reality número... no sé qué Gente, ¿qué pasa? Muy bien Bienvenidos al reality número 175 ¿Estás grabando? Sí Bienvenida, Michelle Michelle Después de tanto tiempo, desde aquellos tiempos remotos... No nos importan los carros, ¿verdad? Porque nos van a atropellar Muy bien, Michelle Muy bien, bienvenida Welcome to the jungle Me gusta Harrison Muy bien, Michelle Y hoy es un día especial Porque se cumplen 13 años desde la desaparición de una persona que marcó mi vida No, es una persona muy especial para mí porque me gusta desde que yo estaba en la secundaria Sus ojos, su boca, su ceja, estaba bien cejón Un amor platónico que hasta me casaría con sus cenizas en el agua Lo escucho muy enfermo, ¿no? Algo enfermo, nada más Algo, algo, leve, leve Y todos con sus manitos ¡Uuuh! ¡Adiós, canta Hare Krishna! ¡Hare Krishna! ¡Hare Krishna! ¡Hare Krishna! ¡Hare Krishna! Ok, aquí cortamos la primera parte y te regresamos, Bender Es una memoria y nunca se me olvidó